A través de los comités locales de abastecimiento y producción CLAT, un total de 3.486 familias de la Parroquia Cantaura fueron atendidas con nuevas jornadas de distribución planificadas de alimento, casa por casa, en la continuación de la Gran Misión Abastecimiento Soberano. El alcalde Daniel Aro Méndez informó que esta actividad forma parte de las jornadas que ejecuta el Gobierno Nacional, Regional, Municipal y Ministerio de Alimentación, con la participación del Poder Popular organizado para garantizar la entrega de alimentos de la cesta básica a precios justos en todos los rincones del municipio. El jefe local manifestó que las comunidades favorecidas son Los Cocos, con 243 bolsas, Fray Fernando Jiménez, 282, Vista al Sol 2, 242, La Trilla, 549, Ezequiel Zamora, 182, Los Jardines, 230, Andrés Eloy Blanco, 310, Valle Lindo, 424, Pedro Saraza, 286, Vista Alegre, 267, Boquerón, Guarisma, Mayaral, 129, Iván Cobrero, 242. El pueblo organizado ha reconocido el amplio esfuerzo del presidente Nicolás Maduro, el diputado Diosdado Cabello, el gobernador Nelson Moreno y el alcalde Daniel Aro Méndez, por dignificar a los freteados a través del plan de distribución de alimentos casa a casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!